La Delegación Municipal de Fiestas abrió ayer miércoles 19 de abril el plazo de presentación de solicitudes para actuar en la caseta municipal durante la Feria de la Manzanilla, fiesta que se celebrará del 23 al 28 de mayo. Los interesados tendrán hasta el próximo 5 de mayo para presentar la correspondiente solicitud, que deberá ir acompañada de copia del NIF del solicitante o representante del artista o grupo y un currículum artístico. En la solicitud deberá costar, además de los datos personales, la modalidad, los componentes y los instrumentos que se utilizan en directo durante la actuación. Los formularios se pueden recoger en la propia Delegación Municipal. De esta forma, la Delegación de Fiestas quiere dar la mayor cabida posible a todas las personas o grupos de la localidad que tienen en la fiesta más importante de Sanlúcar una oportunidad de participar, haciendo gala de sus virtudes relacionadas con el flamenco y las sevillanas, y organizar así de la mejor manera la programación en la caseta municipal. Gracias por ver el video.